Durante el verano la solidaridad de los andaluces y sevillanos se ensancha con el programa Vacaciones en Paz, que en esta ocasión trae hasta los hogares de toda Andalucía a 1.400 niños saharauis. A los que pasarán la temporada en los pueblos sevillanos, junto a algunas de sus familias de acogida y a representantes del polisario, los ha recibido hoy el presidente Villalobos dentro de las acciones que la Diputación despliega en clave de cooperación. De permitirle a estos niños que puedan entrar por otra puerta de la vida, que se conciencien de que no todo son restos de buses, que no todo es la dureza del desierto y que afortunadamente de donde ellos viven existen pueblos a poca distancia en una situación de paz y de estabilidad. Por otra parte, esto nos permite, gracias a la colaboración ciudadana, que eduquemos una generación que sea mucho más tolerante y que comprenda y entienda y respeta otras realidades. Al programa Vacaciones en Paz, que lleva celebrándose cada año desde 1994, se han sumado en esta edición 54 municipios de la provincia de Sevilla, que acogerán a un total de 258 niños y niñas. Durante esa estancia, las familias de acogida se responsabilizan del alojamiento, manutención y parte de la educación de los chicos y chicas, venidos desde los campamentos del Sahara Occidental. Las familias de acogida acaban muy contentas porque es un intercambio cultural, se llega a conocer un poco, se va conociendo el problema del pueblo saharaui a través de los niños y las familias biológicas encantadas de mandar a sus pequeños a que disfruten, a que conozcan. Aunque al principio con un poquito de pena por el desconocimiento de con qué familias están, pero bueno, en los primeros días se van conociendo con el teléfono, con donde se va hablando y las familias biológicas confían plenamente en las familias de acogida. Durante la recepción, Villalobos ha reafirmado el compromiso de Diputación para continuar cooperando con el Sahara en proyectos de suministro de agua, alimentos, educación y salud. Gracias. 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 Gracias.